Bueno, lo que estamos haciendo es lo que hacemos siempre con nuestro organismo, el caso de ANSES, en este caso con otras reparticiones o representaciones del Estado Nacional, que son operativos de atención de público y que la verdad que nos sirve para acercar el Estado Nacional a las necesidades, a los requerimientos, a la demanda que plantea la gente, los vecinos, en los barrios. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo hoy en la vecina Alpeirano, que vamos a estar hasta las primeras horas de la tarde y vamos a hacer mañana también en Bando Norte y la semana que viene en la vecina de San Peña, en el circuito centro. Tenemos planteados de todo tipo, generalmente vinculados a demandas por beneficio, por prestaciones, en el caso puntual de ANSES, jubilaciones, pensión, asignación universal, asignación familiar, discapacidades, desempleo, o sea, nosotros venimos, en este caso vinimos con sistema, es decir, con el equipo para poder hasta incorporar datos y poder darle curso a algún tipo de expediente o de trámite en particular. Y después también hay demandas vinculadas a la posibilidad de las otras opciones que tiene el Estado Nacional, que es generar proyectos vinculados al desarrollo, emprendimientos productivos, en donde todas las alternativas, en donde por lo menos nos parece que el Estado puede dar una respuesta para que le sirva a la gente, individual, familiar, o inclusive de carácter barrial y social. ¿Tiene que ver esto con algún tipo de vinculación con el acto electoral que se avecina? Mire, he escuchado por ahí ese tipo de comentarios. A mí lo que me llama la atención es que cuando el Estado está presente, critican. Cuando el Estado no está presente, también critican. Nosotros estamos haciendo operativos todas las semanas. ANSES hace operativos todas las semanas. Lo que pasa es que la mayor cantidad de los operativos de atención de público, como el de hoy aquí, los hacemos en la región, donde los que critican no van nunca. Entonces, claro, como ven que hacemos este operativo en la ciudad de Río Cuarto, algunos cuestionan. Pero en realidad estamos todas las semanas visitando alguna localidad. Ayer estuvimos en Ucacha, la semana pasada estuvimos en otras localidades. La próxima semana vamos a estar en La Carlota, en San Pacho. Estuvimos la semana pasada en Berrotarán. Vamos a ir a la zona de las albacas. Estuvimos durante 12 días con el Estado Nacional y con ANSES en operativos especiales de atención a los damnificados por los incendios en la sierra. Nos tocó la zona de Alpacorral, de las Cañitas, de las Tapias. Atendimos más de 200 personas, a las cuales, por decisión de la Presidenta, se les ha otorgado un beneficio excepcional para ayudar, colaborar con los inconvenientes que ha generado el desastre de los incendios. El Estado está presente y la verdad que no se entiende de quienes vienen a este tipo de crítica, porque la verdad que cuando la necesidad está, estos dirigentes no están.